Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso, bueno, han saltado quizá algunas alarmas, yo quiero llamar a la calma y a la tranquilidad. Y es que, creo que es una cosa que es una buena noticia, así que vamos a comentarle y vamos a especular al respecto, ¿no? Vamos a pensar un poco qué puede significar esto. Paradox está trabajando en un nuevo juego de gran estrategia, es decir, juego de pintar mapitas, de mirar mapitas, de estilo no histórico, es decir, que no sería nada ligado a, pues, un periodo histórico, como puede ser cualquiera de los otros juegos de Paradox, de F-Studio a los que jugamos, exceptuando Stellaris, ¿no? Stellaris es el único juego no histórico de gran estrategia que han lanzado, si no me equivoco. Así que está ya confirmado que están trabajando en uno, y no significa que esto, que sea el juego que van a anunciar en mayo, ¿vale? Ya sabéis que en mayo van a presentar un nuevo juego en la Paradox, con que muchas cosas apuntan a que debería ser Victoria 3, y en general todo el mundo está bastante seguro que va a ser Victoria 3, no es como cuando se iba a anunciar el Cruiser Kings 3, que lo que más suena era el Cruiser Kings 3, se espera que vaya a ser el Victoria 3 igualmente, ¿vale? El caso es que, bueno, desde que anuncien el juego hasta que se lance, debería pasar en torno a un año. Entonces, por lo visto, con los trabajos que están buscando aquí para el nuevo proyecto, no tienen que ser necesariamente para el juego que se va a anunciar en este mayo, sino que esto es un juego que podría llegar en el futuro, en la Paradox con del año que viene, o por supuesto existe la posibilidad de que este sea el juego que se anuncie en mayo, pero no tiene por qué, ¿vale? Lo que os quiero decir, sobre todo con este vídeo, es que no os llevéis a la cabeza las manos por esto, sabemos que tarde o temprano iba a llegar un juego de gran estrategia, más juegos de gran estrategia que no necesariamente fueran históricos, y no tiene por qué ser este el juego que vaya a anunciar en mayo, o sea que las posibilidades de que siga siendo Victoria 3, o un Sengoku 2, un March of the Eagles 2, algo histórico, siguen estando ahí, ¿vale? Este es un juego que podría llegar más tarde, o como digo, puede que sea este, pero no tenemos por qué llevarnos las manos a la cabeza. En fin, están buscando distintos tipos de trabajo, concretamente han puesto en lista 3, obviamente entendemos que buena parte del equipo de Paradox está ya trabajando en él, por lo tanto no hay más trabajos, no sé si se ha ido alguno más. Por ejemplo, están buscando un animador experimentado, y bueno, podemos ver un poco qué es lo que le piden, ¿no? Pero bueno, crear animaciones de gran calidad, desde personajes cercanos hasta unidades, animaciones de vehículos en el mapa, ponerle pieles a los personajes, es decirle distintos modelos de unidades, por ejemplo, a los vehículos, contribuir a nuevas animaciones, dar feedback, etc. Tenemos también un trabajo que es un artista conceptual, como veis, son, ¿cómo decirlo? Son trabajos muy creativos, muy artísticos, ¿vale? Normalmente este tipo de trabajos, en un desarrollo, pueden estar más al principio del desarrollo que no al final, ¿vale? Tú, por ejemplo, los artistas de Crusader Kings 3, probablemente ya han terminado incluso el contenido artístico de la primera gran expansión, ¿vale? Y lo que está trabajando, o sea, quiero decir que el contenido artístico siempre suele ir por delante, a veces de cosas como, pues, árboles de misiones o ciertas características, ¿no? O suele ir a petición de los propios programadores, ¿no? En plan, oye, nos hace falta esto, ni damos gente para trabajar al respecto, ¿no? Aquí buscan, por ejemplo, pues, un artista conceptual que tiene que crear arte para sus juegos, modelos de unidades, ilustraciones a pantalla completa, ilustraciones pequeñas, etc. Y finalmente, un artista conceptual senior, que supongo que es como más experimentado, ¿no? O sea, como veis, trabajo muy artístico lo que están buscando para este proyecto. Y que, como digo, es un juego no histórico. En base a las cosas que sabemos, el desarrollador que podría estar trabajando en esto, que es... No recuerdo exactamente su nombre... Martin Anwarth, es uno de los que podría estar trabajando en esto, ya trabajó bastante fuerte en Stellaris, ha promocionado la ParadoxCon, entonces este se supone que está trabajando en el Victoria 3, pero de estar trabajando en este título no sorprendería. Además, el tío dijo que le gustaría hacer un juego de gran estrategia ambientado en el mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas, por si no conocéis esta saga, esta franquicia, es una franquicia de juegos de rol, de ambientación de rol, en la que se desarrolla, por ejemplo, Vampiro la Mascaraba, y que compró Paradox ya hace bastantes años, ¿no? Entonces es bastante posible que le quieran dar cierto uso. Se ambienta este mundillo un poco en la era actual, es decir, es como que en las ciudades modernas actuales, pues hay... Bueno, como pasa un poco en el género de vampiros, licantropos y tal, pues hay como un mundillo oculto en el que hay criaturas fantásticas que hacen cosas en subterfugio y este tipo de cosas, pero también tiene como una ambientación más, a veces, de época victoriana, que yo creo que sería interesante verlo en un juego de Paradox. Aunque yo creo que se anuncian que es un juego de mundo de tinieblas en época victoriana, justamente, la gente los quería matar un poco, ¿no? Pero yo espero personalmente que sea de alta fantasía, y por alta fantasía me refiero a algo estilo, pues, un mundillo estilo Warcraft, estilo... Bueno, es que hay títulos que podrían inspirar esto para Paradox. Uno bueno sería Pillars of Eternity, pero esa franquicia concretamente está en Microsoft a día de hoy. Pero bueno, Mundo de Tinieblas es un claro candidato. Otro claro candidato es un proyecto que abandonó Paradox, que además lo está desarrollando Paradox de B-Studio, que iba a ser su primer juego de rol, quizá muchos no os suene o no lo conozcáis, pero estaban desarrollando un juego de rol, además con el motor gráfico de... con el motor gráfico de los juegos de mapitas, ¿no? Entonces parece que iba a ser como en un mundillo así a lo escandinavo, que si iba a haber fantasía, temas rúnicos, se veía bastante chulo el juego. Lo poco que se puede ver. Creo que llegó a haber un gameplay y todo. Pero este juego realmente lo dejaron congelado. No llegó a haber más... O sea, no llegaron a lanzarlo porque como que no generó mucho interés en los foros y tal. Pero a mí me parecía interesante, pues, ver lo que podrían hacer los desarrolladores de juegos de gran estrategia, pues, cambiando un poco de género. O sea, como digo, iba a ser un juego de rol estilo, pues eso, Pillars of Eternity, etc. Como veis, misiones y tal. Son muy fans del género. Lo que me sorprende es que probablemente Johan estaría envuelto, pero Johan ya sabéis que está dirigiendo Pardo Extinto. Así que es complicado. Como digo, esto ya es de 2014, ¿vale? Hace como cerca de 7 años de este anuncio. O sea, que probablemente no tienen nada que ver. Pero entiendo que se creó mucho lore y ciertos conceptos de construcción en el mundo del worldbuilding que quizá podrían ser aprovechados en el nuevo proyecto. Como digo, también es algo como de cierta estrategia. O quizá es como una localización muy concreta. La otra opción que está rumoreando mucha gente es el mundillo de Tyranny. Tyranny es un juegazo. Si no lo habéis jugado, echadle un vistazo. Ojalá tuvieras secuelo algún día. Es un mundo quizá muy cruel. Es como que, al menos en la época en la que se desarrolló el juego, hay una gran fuerza que ha dominado todo el mundo. Acaba de conseguir conquistar todo el mundo. Y es como se vive en ese mundo, ¿no? También hay cierta magia. Es que es un mundillo muy especial. Está muy chulo. Os he querido echar un vistazo. Probablemente hay mis juegos de rol recientes favoritos. Muy, muy chulo. Tampoco quiero spoilear porque yo creo que es una experiencia que merece la pena y probablemente lo podéis conseguir barato. Y de todos modos, este sí que ya es de Paradox, ¿no? Entonces, así a nivel de mundillos de Paradox, esto es un poco lo que se ocurre. Obviamente puede ser algo original, como lo fue Stellaris, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo que espera la gente de este proyecto, de este gran estrategia no histórico, es básicamente un Stellaris, pero en una época medieval de alta fantasía, ¿no? Que haya ciertos elementos oscuros, como grandes guerras, masacres, genocidios también, racismo... Que no hacen las cosas adultas en sí, pero sí que convierten los productores un poco más del gusto de otros mundillos. Como por ejemplo podría ser el mundo de Witcher, de las aventuras de Geralt de Rivia, que es un mundo ciertamente muy oscuro y que también molaría, pues yo que sé, ver una especie de colaboración con otra empresa para ver un mundo. Aunque personalmente, si me preguntáis a mí, preferiría que fuera algo totalmente original de Paradox en el sentido de que no tendrían limitaciones a la hora de crear y expandir contenido a nivel creativo, ¿no? Porque al fin y al cabo es, yo que sé, como si desarrollases un juego de gran estrategia de Star Wars, al final tienes una limitación que es el canon, y lo mismo pues entiendo que podría pasar con el mundo de tinieblas, ¿no? Que seguramente pues también tendría ciertas limitaciones por el canon, aunque yo en esto apenas tengo idea. Me gustaría probablemente jugar alguna partida de rol o algo así por ver un poco cómo es este mundillo, que seguro que está muy chulo, pero eso. En fin, chicos, como digo, esto ciertamente aumenta las probabilidades de que este juego sea el que revelen en la Paradox con de este año. Sinceramente no lo pienso. Pienso que va a ser Victoria 3. Sí que es cierto que si antes estaban las cosas en torno a un 70% Victoria 3, 30% otro título, esto probablemente haga que sea un 60% Victoria 3, 40% otro título. Eso es cierto, pero bueno, yo creo que sigue habiendo posibilidades muy altas de que tengamos el Victoria 3 en apenas dos meses, revelado, ¿no? De hecho, si esto es el 21 de mayo, la PDXCon, el 21 de mayo, pues literalmente, chicos, en dos meses ya conoceremos cuál es el siguiente título de Paradox, lo cual creo que mola un montón. Un poquito más que decir al respecto, chicos, si queréis mi opinión formal y personal, creo que lo suyo sería un mundo originalmente nuevo. Sé que es muy complicado hacer algo así porque necesitas muchísimo trabajo de escritura y de trasfondo detrás, pero personalmente es lo que me molaría, ¿no? Creo que es lo que menos limitaría a Paradox a la hora de hacer cositas y de crear un mundo interesante, ¿no? Aunque sí que es cierto que obviamente coger una licencia, pues facilita muchas cosas. Coger una licencia o utilizar una franquicia o una saga que ya tengan, ¿no? Nada más, chicos, veremos, veremos qué acaba pasando, especularemos más al respecto del siguiente juego, cuando quede menos para ParadoxCon, pero bueno, quería que supierais esto y a ver qué pensáis vosotros. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.